Autoridades municipales, docentes, estudiantes y padres de familia participaron en la actividad para inaugurar un nuevo módulo en la Escuela de Educación Especial de San Marcos. Hoy nos encontramos muy felices y muy agradecidos con Dios porque al fin se ha hecho realidad parte de nuestro sueño. Como Escuela de Educación Especial tenemos varias necesidades y una de ellas ha sido el poder ampliar los módulos del edificio para poder dar una educación mejor a nuestros estudiantes, una educación de calidad en donde nosotros podamos trabajar talleres y el día de hoy nos encontramos con los padres de familia y tendremos la presencia del señor alcalde que estará dando por inaugurada una aula que se ha construido por parte de la municipalidad. Ya que nuestro deseo es que los estudiantes puedan tener en donde desarrollarse sus talleres debido a que tenemos cada año incremento de estudiantes. Este año tenemos 60 estudiantes, las aulas son muy pequeñas y deseamos con la ayuda de Dios que un día pueda ampliarse para poder dar una mejor cobertura. La gestión que se ha desarrollado fue fundamental para lograr construir el módulo donde más de 60 estudiantes se ven beneficiados. Teníamos cuatro años de gestionar un segundo nivel y nos dieron un aula. Pues estamos agradecidas, aunque no es suficiente, ¿verdad? Pero el costo de la obra es de 199.070 y esperamos que la municipalidad nos siga apoyando porque hay mucha necesidad, como dice la compañera directora, hay mucha necesidad de talleres y de ampliar la cobertura a todos los niños con discapacidad. Y nosotros atendemos diariamente en terapias de lenguaje, terapia física, terapia psicológica, una cantidad de 70 niños que vienen en periodos establecidos, que son niños que se están preparando para entrar a la escuela o niños de otras escuelas que vienen a reforzar aquí su lenguaje o sus problemas de conducta. Los padres de familia ven con buenos ojos la construcción del módulo, donde sus hijos se ven beneficiados al tener un nuevo espacio, donde recibirán su educación especial. Para nosotros, como padres, es de gran beneficio, no se diga a los niños, porque van a tener una mejor comodidad. Incluso para la maestra le es bastante eficaz esta aula, porque puede trabajar con mayor facilidad, porque tiene más comodidad. El costo de la obra asciende a 199.070 quetzales, que viene para beneficiar a niños con capacidades especiales en el departamento de San Marcos. Reporta RJ Tarosco.